Previamente en Pine... Vale, vale carolito. Ahí está, nada más teníamos que luchar contra ese güey. ¡Eh, todavía se mató Armandito! Muchachos, ha muerto Armandito, le cayó toda esa madre en la cabeza. ¡Armandito, estás bien, carnal! ¡Háblame! Aguado, si alguna vez soy el jefe, probaré algo nuevo. Sí, güey, haz una cuadrada, ¿no? Yo digo como Minecraft. ¡Fíjate! ¿Qué pasó? ¿Está ocurriendo algo? Nada más dije Minecraft y se movieron las tierras, muchachos. No sé si eso es parte de... ¡Ah, no! ¡No, mi casa, la casa nueva, güey! ¡No sean cabrones! Tiene que estar en alguna parte. ¡Armanditos fuerte, demonios! Ustedes lo están escondiendo, ¿verdad, abuela? ¡Habla, abuela! ¡Habla, abuela! ¡Ay, güey! Creo que sí me puse un poquito agresivo. Disculpen, disculpen. ¡Turbo Foston! ¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston! Yo soy Chad. Continuamos la historia de Pine. Justo, bueno, un poquito más adelante de donde nos quedamos. Aquí llegamos a este pueblillo donde esta persona, bueno, esta especie de pollote gigante, pues nos dio la bienvenida, no sin antes pedirnos una especie de ofrenda, muchachos, que tuvimos que dejar ahí, pero afortunadamente nos hicimos neutrales, como pueden ver ahí, de este pueblito, aunque ya somos hostiles para otros, porque de esto se trata hasta onda, muchachos. Y de repente, yo empiezo a apoyar a uno de los pueblos, los demás se ponen celosotes y me dicen, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que ya eres amigo de estos? Pues ahora eres mi enemigo. ¿Cómo demonios la ves, demonios? Entonces, llegamos, pagamos ahí tributo, dijimos, ¿sabes qué? Les damos unas maderitas, unas cositas ahí, bla, 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 nada más para que vea qué tranza. Y ya, ya se portaron buena onda conmigo, porque al principio igual me querían atacar. Y el señor muy amable me regaló este escudo, muchachos, el cual nos va a ayudar a enfrentar a los monstruos, porque nuestra, pues, espada es de madera y lo único que podemos poner es un buen catorrazo, pero dudo, dudo que podamos matar a alguien con esto, muchachos. Así es que nos dijeron, ve e investiga unas chingadas, este, cuevas, o una cueva del polen. Ahí dice, muchachos, explora la cueva del paso del polen, algo así. Y eso es a lo que vamos, porque ya no, ya no vimos qué hacer, nada más estuvimos robando cosas a lo güey. Pero, pues, de eso se trata el juego, muchachos. Como pueden ver, también hay una especie de tiempo real en el cual vamos a estar viendo, a ver si ya se hace de noche, se hace de día, se hace de tarde, y cosas así, muchachos. Ya llegamos a esta cueva, muchachos, que nos va a llevar, al parecer, a otro, otro pueblillo, muchachos. A otros lares, vaya. Vamos a toparnos con nuevas cosas, así es que no sé cómo esté esta onda. Pero, por lo pronto, vamos a investigar qué rayos hay de este lado. ¿Qué es esto, loquito? A ver. Ahí está. A ver, creo que no tenía que quitarlo, muchachos. A ver, la dejo aquí. Y ahora pongo esta que está prendida. ¿No? Supongo, ¿no? Me da... Ay, güey. ¿Qué pasó? Eh, pa'l demonio. Ya la coloqué. Y ahora tú. La ponemos acá. Esa es mi lógica, muchachos. Pero, al parecer, no funciona. Creo que no era así, ¿verdad? No entiendo cómo chingada la prendo. ¿La puedo prender? A ver, esta también. A ver. Muchacho, préndete. Préndete. No, pues, al parecer, no, muchachos. Creo que... Cado. Chinga, ¿qué es? Ah, se abrió una puertecilla. Demonios. Esto es un acertijo, muchachos. Que no... A ver. De pura casualidad. No, no paso. No paso, muchachos. Demonios. Entonces, ¿cómo será ahí este pedo? No veo otra... ¿Otra forma? A ver, a lo mejor hay más mecanismo por acá, ¿no? Mira, ahí podemos llegar. O a menos que sea para... Por ahí, regresemos. ¿O no? Algo así. Yo supongo que es algo parecido. A ver, mientras vamos a ver qué rayos hay por acá. ¿Qué es esto? Baja la baraja. A ver. Hay algo por aquí, muchachos. ¡Hop! Ok. Ok. Estas madres también... Ay, güey. Esas cosas en el otro, desde el principio también están ahí. No sé qué tipo de poder o qué tipo de herramienta. A ver, de este lado. ¡Hop! No llego, muchachos. ¡Hop! No, creo que al parecer es a fuera... Ah, sí llego. Sí, sí llego, muchachos. ¡Hop! No, no. Y no. Yo creo que lo que debemos de hacer es investigar qué rayos de este lado, ¿no? Porque aquí parece que puedo subir, pero no... ¡Oh! No, muchachos, no. Lo intenté todos tres... Ay, güey. Como que me suspendí. ¡Ahí está! Se los dije, demonios. Mira nada más. Presta. ¿Qué es eso? Hay una nota delante de ti. Parece que mis muchas vueltas me han traído hasta aquí. Esto es el paso del polen. Un recoveco pequeño y oscuro entre hermosos campos. ¿Cuántos hermosos razonamientos he aprendido? Me habré perdido de estas experiencias de no haberme marchado. Para aquellos lo suficientemente despiertos como para ver más allá de su conocimiento, he dejado un presente. Si el lector tiene una brújula, he encontrado un modo de guiarte hasta alguna de mis posesiones. He escondido ciertos ornamentos cargados para señalar en una dirección en particular. El primero de dichos accesorios se puede encontrar debajo de un tronco, en las partes más estrechas de las árboledas húmedas. Muchachos, apúntenle. Arboledas húmedas. Vamos a recordarlo. Arboledas húmedas en un chingado tronco. Vamos a buscarlo. Con él, intrépido lector, nómada afortunado. Espero que saques a la luz mi legado. Ajá, la baraja. Y tenemos una misión. Encuentra el primer adorno debajo de un tronco en las partes más estrechas de las arboledas húmedas. Bueno, ya me tengo que acordar. Ahí está. ¿Qué chingado es esto? ¡Guau! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué es esta madre? Vegalito. Un mineral fuerte y exclusivo de albamare. Muy valioso y empleado para solidificar casi cualquier objeto. Aquí, al parecer, muchachos, vamos a... ¡Ah, espérate! ¡Eso! Al parecer, vamos a andar creando muchas cosas, ¿eh? A ver. No manches, denme algo bueno, demonios. ¿Qué es eso? Cable trampa explosivo. ¿Pero por qué hay este tipo de puertas? Me intriga, muchachos, me intriga. ¡Regresando! Hecho. Ya no necesité tu porquería esta de elevador. No sé si retirarme, muchachos, o regresamos a ver ese... Pero, ¿quién sabe? Yo creo que vamos a ver qué hay por acá. Ya sabemos dónde está la maldita cueva. Es que sabremos regresar sin problemas, ¿no? Al menos eso creo. ¿No? ¿No? Bueno, ya tendremos a cabo. Es de madrugada, muchachos. Madrugamos bien sabroso. Espérate, pero aquí ya se ve feo. ¿Qué es eso? Oh, por Dios. Espérame, no puedo... No, no veo. ¡Ay! ¡Oh! Es como una especie de esqueleto gigante. ¡Oh, mi Dios! ¿En dónde me he metido, muchachos, demonios? ¿En dónde estamos? Entonces, déjame sacar el mapa. A ver... Campos dispersos. ¡Ey! Alguien gritó. Aguado, porque aquí se ve que... ¡Ah, caray! ¡Ah, un pollo! Mira qué buena onda. ¿Quiénes son estos o qué chingados? Hostil. ¿Pero quiénes son? ¿O por qué? A ver... Puedo... Mira, esto es lo que les decía del pagar tributo, muchachos. Si se dan cuenta, ahí está una especie de logo. Que es como... Supongo... ¿Qué pasó? ¡Ganar! ¿Cómo te va? ¡Todo chido! Ok. Voy a ver si puedo donar aquí para que nos vaya más tranquilo, ¿no? Nos va a ir a madrear de repente. Entonces, esta es como una cajita donde puedo dar mis donaciones para que el pueblo ahí adelante... Supongo que es el de ahí adelante. ¡Ve a ti! Estos, este... Me acepten, muchachos. Porque acá pueden ver nuestra tablita acá de dónde somos neutrales, dónde somos hostiles y dónde somos amigos. Hasta el momento no somos amigos de nadie. Pero podremos hacer que... Que nos caer bien, vaya, en este nuevo pueblo, ¿no? Que no sé de qué sean. Al parecer se ven unos colmillotes. Y yo siento... Yo siento que sería muy conveniente ser amigo de los chingados dientesotes, ¿no? ¿No creen así? Yo estaría feliz. Vaya, ¿no? Yo estaría feliz que me dijeran... Ah, mira, qué buena onda. Mira, los güeyes más cabrones y más locochones... Pues supongo que han de sentirse bonito, ¿no? De que les... Te sientas protegido por ellos. Estoy echando muchos huevos. Pues yo creo que con eso, mira, ya no soy... Ya no soy, este... Al menos hostil. Venga. ¡Que se haga el cambio, muchacho! Bien, entonces ya soy neutral en dos lados, muchachos. Eso significa... Según esto... ¿Qué tendría que por...? Mira, a ver, a lo mejor son ellos. ¡Buenas! Señor. Buenas tardes. Acabo de donar a su causa. ¡Oh! Son como... ¡Oh! ¡Hijo de su madre! Son como biches cocodrilotes. ¡Qué bueno! Bendito sea el señor que les di ahí unos adornillos. Digo, unos, este... Unas, este... ¡Ay, güey! Hasta me puse nervioso. ¡Qué bueno que les dimos ahí sus atributos, eh! Sus donativos, bye. Estos güeyes, los que pueden ver... Mira, de cada especie que pasó, señor. ¿Todo bien? Perfecto. Los que tienen como una canasta... Son sujetos que se la pasan recolectando. Son recolectores, muchachos. ¿Qué significa esto? Que, así como yo puedo agarrar las malditas cosas que están en el suelo... Ellos también. De hecho, miren, aquí está. Aquí tenemos más rocaboba. Así que ellos también pueden tomar estas cosas y largarse y dejarme sin nada de qué chingados, este... Pues nada para agarrar, ¿verdad? Así es que tengo que estar vivo también y rifarme para ver qué puedo hacer. ¡Buenas! He llegado a un nuevo pueblo. ¡Soy neutral, señores! Yo les dejé ahí cositas en sus donativos. Mira nada más, se ve cabroncísimo. Mira nada más. ¡Wow! Es que estas son sus... Mira, este es el... ¿Cómo se llama? El coleccionador, el coleccionista, el recolector, bye. Esto supongo que ya han de ser como de pelea. Aquí se pueden exhibir sus armaduras. ¡Ajala, baraja! ¡Qué bueno que... We are friends! We are friends. ¡Buenas! Buenas, señor. ¿Qué pasó? ¡Necesito más comida! ¡Uy! ¡Yo no soy comida, señor! ¡Chingada madre! ¡Me sacó un pedo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué feo se siente! ¡Buenas! ¿Me puede vender algo, señor? ¡Don! ¡Doncillo! ¡Ah! Si buscas mercancía de la buena, has llegado al lugar indicado. ¡Pero! Aquí parece que es una tienda bastante buena, muchachos, donde puedo obtener ciertas cositas. Porque aquí, miren, con esto podemos obtener como... Aquí le llaman ideas, pero son como planos para poder fabricar cosas. Pero aquí el problema es que no me van a vender. Mira, chéquense, chéquense. Aquí le voy a poner... Véntame a este señor. Y yo le doy unos huevillos. ¿Qué le parece? ¿Le parece? ¿O no le parece? Y va a decir... ¡Ah! ¡Solo negocio con amigos! Dice... Es que me pasó lo mismo exactamente en la tierra de los pollos, muchachos. Así que yo creo que... Ese es el jefazo. ¡Uy! ¡Qué pinche loco! Espérense, buenas. ¡Ay, güey! Espérate, ven. Señor. ¿Cómo está? Está bien pinche tranquilo. Ni me pela el hijo de su madre. ¡Demonios! A ver, pues a ver qué puedo hacer por aquí. Tengo que investigar... Lo que dijeron. Lo del adorno. Y también... Lo de la cueva del polen. O algo así, muchachos. No, no, no. Hoy sí, cueva la pasó el polen. O sea, la que entramos no era. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Mira, también son neutrales estos canalitos. Porque mira, no hay golpes. Porque al principio, muchachos... No, ma. Era un caos. De repente nada más vieron cómo me acerqué a cierto lugar. Ah, por cierto, déjame quitar ya esos... Esos, este... ¿Me están siguiendo? ¿Eh? Soy sospechoso. Qué chingados. Ahí está. Estoy quitándolos. Ahí está. Perfecto. Porque ya me tengo que dirigir a nuevos lugares. Entonces, esa no era la cueva. Mira, nada más me hubieran dicho. Me hubieran dicho. Y yo aquí dando vueltas como loco por todos lados. Supongo que estas después las podré minar. Ah, no, no. Mira, de una vez. De una vena. Yo pensé que en algún punto las podría minar. Pero ya veo que necesitas como que una gran cantidad para poder agarrar allá. Mira, ahí hay otra pinche aldeita o algo así. Aquí hay muchas especies, muchachos. De las cuales ya ven que tenemos que rifarnos ciertas políticas. ¿No? Ciertas relaciones políticas con los demás. Para mantener a todo el mundo feliz y contento. ¿No? Yo creo que lo que voy a hacer aquí, muchachos. Ya vieron que son unos... Unos malditos cocodrilleros. Pilotes enormes. ¿Qué pasó, Don Pollo? Este, así que yo creo que voy a tener que pagar una ofrenda bastante choncha, muchachos. Para que me presten de su tecnología. Además de que me protejan, demonios. Que eso es lo más importante. Ah, chingay, ando ya bien... Ando ya bien, este... Hambriento, muchachos, demonios. Es que ya pasé mucho tiempo. Toda la madrugada corriendo. Pues no. A ver, pon estas, pon estas. Eso. Espérate. Ahí está. Eso. Anclada y comida. ¿Dónde estaba lo de la chingada, este... Ofrenda? ¿Estaba para acá? Ah, sí, ya la vi, ya la vi. Aquí nos vamos a tener que ser amigos, muchachos. Necesito de su tecnología, demonios. Vámonos. ¿Por qué no poner una en el pueblo? Sería más pinche rápida. A ver, allá dice... Santeras de valoración. Si les doy hueso, muslo, piel y carne de alpafante, me va a ir bien. Si les doy arcilla, arenisca, pimientos y trigo moon, me van a mandar bien al demonio. Así es que, pues vamos a tratar de darles algo que les guste, ¿no? A ver. Este subió bastante. Las plumitas. Chinga, se me va. Pues todas las plumas. Quiero ser friend. Quiero ser amigo. Los huevitos también. Les doy cuatro. ¿Qué te parece? Cuatro. Estas, flor dentada. Eh, chingues, son bastantes, son bastantes. Trigo moon, me dicen que me mandan a la goma, ¿verdad? Ah, no, pero esto es de un arroz. Ah, yo no sabía que estaba cargando tanto. Maderita, no, hasta me mandan a la goma. Pero bueno, para rellenar ahí, ¿no? Para rellenar esta madre. A ver, las piñas. Ya estamos. Oye, es un chingo de cosas. Pero, muchachos, más vale que les demos esto y que me cuiden y seamos amig... Ah, no seas cabrón, también somos amigos. Hijo de tu madre. A ver, vamos a darle la masa frondosa, muchachos. Ya con eso somos friends. A ver, una pasta maleable y artificial de trigo. Ajá, ajá, ajá. Dale vida a la comida. Ah, ni madre, no sé. Vamos a ver. ¡Somos aliados! ¡Qué bonito! Voy a regresar con mis amigos. Ahorita me van a hablar, van a ver. Van a ver. Se van a dar cuenta que yo le estoy dando un chingo de dinero. Bueno, estoy invirtiendo, básicamente. Nada más hay que ver cómo están acá las relaciones exteriores. Y ya volvemos. ¡Buenas! ¿Cómo estamos, chingas? ¿Qué están haciendo ahí ustedes, eh? ¿Qué están haciendo? Se trabó este carnal, mira nada más. ¿Estás bien, amigo? Tiene un pinche ataque epiléptico. A ver, ven. Ven, yo te salvo. ¡Eso! Se dice que los humanos están explorando demasiado. ¿Y a ti? ¡Otra vez! ¡Cuidado, muchachos! Te vas a morir, güey. Ahí está. ¡Ah, perfecto, perfecto! ¡Buenas! Ahora sí ya puedo atenderme. ¡Cabrón! ¿Eh? ¿Señor? ¡Hijo de su madre! Y ahora sí, seguro, en teoría, podrían ayudarme, ¿verdad? A ver, telosa. ¡No! Abraceleras de piernas de calavera idea. A ver, cabestrillo de calavera idea. Pues, vamos a ver. ¡Ay, güey! Si está cara esta madre. No, esta cosa no, madre. Este, estas son. Acuérdense que estas eran bien pinches carotas. Yo creo que les voy a quitar sus ideas. Y ni modo, le damos eso, ¿no? Ese mineral supongo que ahorita no me sirve de mucho, ¿no? Ya al rato, tómala. Si recuerdas que carrastra esa madre, pues solamente hay dos en el maldito juego. Y yo ya en la caje, ¿verdad? Ni modo, ni modo. Pues ya, Keline. Y ya, Keline. Qué interesante. Nunca había visto nada así por aquí. Ven a buscarme si encuentras más. Y entonces le di de esa madre. ¡Qué buena onda! Yo creo que si me los quiero de vuelta, me va a cobrar toda la vida, ¿no? Bueno, ni modo. Ya tenemos ideas, muchachos. ¡Aguado, aguado! Aquí no hay agresividad. Ya tenemos ideas. Piel de alpafante. Piedra dental. No, man. Estamos en un chingo de cosas que ni siquiera han topado en el maldito juego. Bueno. Ya tenemos amiguis, ¿no? Somos amiguis. Ah, ya también los chingamos. ¡Uh, muchachos! Aquí ustedes van a ver madrazos, ¿eh? Buenas. Van a ver ustedes golpes, muchachos, porque ya soy hostil para los demás. Los pollos, que antes eran como que bandita, que eran buena onda, que ahí se veía como que el amor entre nosotros, pues ya bailó, porque ya soy hostil, porque ayudo a estos güeyes. ¿Dónde chingas están los campos? Campos de polen. A ver. Campos dispersos. Campos de polen. Aquí están. Vayamos hacia allá. Ponlo en moradito, porque si no me confundo con el otro. ¿Qué chingas es el otro? Ah, ya vi, ya vi. Vamos a quitarlo. Eso. Quitado. ¿Dónde están? Pero déjame agarrar más piedras, porque sin querer di todo lo que tenía. Pues si quieras mejor me llevo unas piedras. A chingar para allá. A ver. ¿Dónde está el campos? Campito. Ahí está. Perfecto. Ahí voy a los campos de polen. O sea. ¿Qué? O sea, campos de polen son... ¿Es donde estaba? ¿Cuál pinche cueva? Demonios, gump. A ver. Ah, no. Pues es para allá. Es más para allá. No es para allá. Perdón. Ya me estaba emocionando. Oh, se están agarrando chingadasos, muchachos. ¿Con quién? ¿Y por qué? ¡Órale! ¿Les ayudaré? Sí, yo digo que sí, muchachos. Yo digo que sí. Espérense, espérense. Espérense, porque si lo matan, lo looteamos. Mira nada más. Buenas. Buenas, señores. ¿Cómo están? Déjenme llevarme este chipispiajo. Estas piedritas. Looteando, muchachos. Looteando como un dios, demonios. Muchas gracias, muchachos. Hasta el de la tienda salió a repartir chingadasos, muchachos. Esto se ve... Se ve muy bueno. ¿A poco, demonios? No, demonios. Yo estaba feliz, la neta, de que... De que se agarraran chingadosos. ¿Por qué? Porque yo me vi beneficiado. Mira, allá hubo chingadasos y te enteraste, muchachos. ¿Qué opinas de nuestro pueblo? Algún día esperamos tener tres llamas. Ah, por cierto. Ahí en esa madreola que veíamos que era como de huesos, muchachos. Si tienen una llamita, significa que es un pueblo que está tranquilo, gobernadón. Leve, vamos a llamarlo así, ¿no? Como que apenas tienen sus cositas. Pero si tienen tres llamas, significa que están muy cabrones. O sea, que son acá dioses del Olimpo y aguas con esos güeyes. Oh, 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 muchachos. Tenemos que enfrentarnos a una madre de esas. Ya lo hicimos en el capítulo pasado. No veo por qué, demonios, en este no tengamos la oportunidad. Ahora en la nalga. Le dolió un chingo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aguado, agua de... Aguado, agua de... ¡Ay, ay, aguas! ¡Eso! Es que ya vieron que nos hace un parísimo... ¡Oh, por poquito! Defendiéndonos como unos campeones. ¡Oh, qué! ¡Oh, puse el escudo! ¡Oh, ay, aguas, aguas! ¡Oh! Me salvé por un pinche pelo de rana calva, muchachos. ¡Vale, perro! ¡Vale, perrín! Discúlpame que tú estabas en... ¡Oh, shitbolts! ¡Vale, perro! ¡Oh! ¡Oh, uno más! ¡Eso! ¡Oh, demonios! ¡Eso! Oye, soltó que antena de blique... ¡Oh! Ya tenemos más cosillas. ¡Más cosillas! ¡Oh, oh! Creo que subí demasiado y los campos están ahí. ¡Ja! ¡Oh, oh! Tengo mucho miedo. Déjame ver el mapa. ¿Qué tal si me la estoy calabaciendo, muchachos? Sí. No, sí. Es ahí abajo. No me voy a dar un chingadazo aquí porque me meto en problemas. ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Vértebra! ¡Oh, oh! ¡Sí, sí! ¡Oh, shit! ¡Lo sabía! ¡Oh! ¡Ah! ¡Esto es un pueblo enemigo, muchachos! ¡Eso se van a madrear! ¡Quítense! ¡Aguado, aguado, relicuado! ¿Dónde está? ¡Quiero ver las malditas cuevas nada más! ¡Oh, shit! ¡Aguado! Es que ahí es el campo, pero necesito buscar las cuevas, que seguramente han de estar como por acá, ¿no? ¡Compers, compers, compers! ¡No quiero problemas! ¡No quiero problemas! Simplemente voy pasando por aquí, pasaba por aquí. ¡Ahí vienen hijos de su madre! ¡Yo ya me cansé! ¡Ay! ¡Hágame saltar aquí! ¡Eso! ¡Come, come, 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 muchacho! ¡Come! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh, es que estos cabrones están bien locos! ¡Oh, diablo! ¡Oh! ¡Pasó muy cerca! ¡Sigue escalando! ¡Sigue escalando! ¡Oh, estos güeyes no van a llegar hasta aquí! Encontré algo, ¡qué buena onda! ¡Ah, no! ¡Aquí lo robaron! Les digo que los recolectores, este, se llevan todo. ¡Demona! ¿La onda es encontrar esas chingadas cuevas? O sea, yo no vi alguna cueva dentro del pueblo, muchachos. Tengo un chingo de miedo porque ese es el próximo objetivo y la neta no lo encuentro. ¡Ey! ¡What you say! ¡Buenas! ¡Compers, compers, compers, miso, compers, miso! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón! ¡Ay, ay, ay! ¡Se fueron! ¿Les podré matar o algo así? ¿No, verdad? A ver, espérate, espérate. Déjame tratarle dar con un chingadaso. ¡Oh! 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 ¡Eso! Creo que le di. ¡Ay, me estoy muriendo, demonios! Es que esto de andar corriendo, huyendo de la muerte, muchachos, es horrible. Pues ya mandé a estas madres a nuestro... A nuestra guarida. ¡Ay, nuestra! No, no, van a mandar a la goma los cocodriles. ¡Nuestra, cabrón! Si te dejamos nada más venir aquí, pasar la noche, hijo de tu madre. ¡Ah! Yo creo, muchachos, que voy a tener que hacer una pequeña pausa para encontrar las malditas, este, cuevas. Porque aquí no las veo. Aquí se ven montañas y ya me la marcaron como montañas de no sé qué madres, ¿ya ves? Cóncavas. Y aquí es lo del polen, campo del polen. A ver, Teba, tengo un chingo de miedo porque también me hice enemigo de estos cabrones. Bueno, a ver qué sucede ahorita. Mientras deja pegarle la nalga a este güey. ¡Órale! ¡Yay! ¿Qué demonios ocurrió? ¿Quién sabe, muchachos? Pero tuve que regresar a la cueva por donde salía, al parecer. Si era esa, si era esa, muchachos. Como pudimos observar. Así es que aquí ya resolvimos el misterio. Al parecer se quitó esa madre. No sé cómo, demonios, pero se quitó. ¿No? Aquí tenemos que poner esto aquí. Y entrar. No sé cómo rayos ocurrió, muchachos, pero aquí está. ¡Ey! Holy shitballs. ¿Quién sabe qué demonios pasó? Pero tengo un miedo impresionante, muchachos. Bueno, al menos sirvió. ¡Ay! Espérame, espérame, espérame tantito. Espérame tantito porque sí, sí, se siente feo. Hola. Buenas. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, su mouser! ¡Ve ese señor! Espérate, mani, manito. ¡Oh, mani, manito, tranquilo! Tranquilo, muchachos. Venga, un son de paz. Ah, bueno. Ya se sentó. Eso se estuvo bien. Todavía me puedo meter un chingadazo con la trompa, pero... Esto... Hola. ¡Hola! Ah, no, perdón. Soy yo, güey. ¡Qué imbécil! Es que tenía atorado algo en la garganta, muchachos. Esto... ¿Hola? Una mano en mi caverna. ¡Qué día tan glorioso! Ha pasado mucho tiempo. Tú debes de ser, ah... Grubb. ¡Ah, qué idiota que soy yo! ¿Tú debes ser Grubb? Ja, ja, ja. Güey, lee el chingado título antes. En efecto, no sabes cuánto tiempo llevo sin compañía. Y de un humano... ¡Está cabrón! No. ¿Nunca sales de la caverna? No, el mundo exterior no es para mí. Todo el mundo se preocupa por sus problemas. No existe un sentido de comunidad. Sobre todo porque con los que somos compitas, los cocodrilos tienen un chingado cráneo de mamud ahí arriba. Bien chingón que seguramente lo sacaron de la especie de este carnal, ¿no? Que seguramente está destinado a la destrucción. Bueno, a la extinción, mejor dicho. Aparte de ustedes, humanos, solo podía aguantar la presencia de mi hermana, pero desapareció hace mucho tiempo. Y hablábamos de un cráneo precisamente, de este carnal por allá, ¿va? ¿Hay más como tú? Ah, antes éramos un montón. Pero nos retiramos cuando las ansias de poder de los cisleños fueron creciendo. Bueno, espero que vengas a hablar de negocios. Me han dicho que venga a verte para conseguir equipo de protección o alguna herramienta. Ah, llevo tiempo sin reparar esas cosas. Te vi las últimas creaciones de humano a alguien como tú, pero eso fue hace muchos años. ¡Ándale! Aquí ya se empieza a deshilachar la historia. Ya empezamos a ver que había más y que salían a las calles y ahí tenían un desmayo. Yo creo que hubo un caos ahí organizado por alguien, ¿no? Era un amigo. Creo que solía esconderse en una atalaya abandonada que hay cerca de aquí. Yo creaba equipo, herramientas y también cofres en los que guardar las pertenencias. A cambio, él me traía orbes brillantes. Me encantan. Oye, por cierto, he encontrado como cinco de esas madres, seguramente. Con esto le voy a pagar al carnalito, ¿no? Ojalá, qué bronda. Deberías ir a su escondite. A lo mejor encuentras algunos objetos de humano por ahí. Antes de que se me olvide, todos mis cofres incluían una llavecita. Necesitarás grafito de llave para crearlas. Te lo voy a dejar anotado. Ver, te van a mandar a... ¿Cómo se llama? A recolectar un chingo de cosas, demonios. Vale, intentaré encontrarlo. Gracias por pasarte, humano. Ven a verme. De vez en cuando, por favor. Nos echamos un dominó o algo así, demonios. Creo que sí tengo grafito, muchachos. Espérense tantito. Espérame tantito. Ahí está, grafito de llave. Perfectamente, ahí lo tengo. Y cuatro orbes de anfibus. ¿Será que tengo que ir a ver a esa madre? A ver, primero vamos a ver. Ahorita regreso mi buen grubiri grub. ¿Por qué? Ah, mira, aquí se duerme el carnalito. Qué buena onda. No, creo que... ¿Qué pasa ahí, güey? No. Creo que sí. Te la jalaste ahí. Vamos, sus hijos. ¿Qué tal hicieron sus hijos? ¿Qué es esto? Ah, ya, ya, ya. Venga. Ya sé, tengo que traer una de estas, ¿no? Pero a esta no la puedo quitar porque se cierra la puerta. A ver, a esta la puedo quitar. Ah, sí. ¡Ah, mira! Sí tenía que usar esa para subir. Me valió madre. Yo subí como pude. Bueno, ya que... Ahí la dejamos. Entonces, vamos a ver. Dijeron que en la entrada de esta madre... Creo que era así de este lado. Hay un lugar donde unos humanos o un humano solía vivir, muchachos. Así es que yo creo que hay que ir a ver qué tranza, porque el mundo ya vieron que es muy grande, muchachos. Y que peligros hay por todos chingados lados. Así que aparte de andar investigando, andar haciendo acá cosa y media, pues yo creo que tendremos que... Mira, porque es acá arriba. Ahorita topo. Es que no sé leer los mapas, muchachos. Con una pena les digo eso, que no sé leer mapas. Mira, acá está. Ahora la onda aquí es como chingados hubo. Debe de haber... ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Me lo enseñó mi carnal, el armandito. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Ja, la baraja! Ok, ok. Entonces tengo que subir ahí. Perfecto. ¡Ah! Se sube rápido y tranquilo. ¡De monguios! ¡De monguios! ¡Ahí enfrente! ¡Sí, brilí! ¡Suben! Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Uh! Vientos. Protector de piernas de madera. ¡Oh! ¡Ah! Se me van a dar una... Me van a dar ideas para armarme mis... ¡Oh! ¡Qué buena onda! Ya por fin voy a tener con qué brebaje de poder ideas. ¡Oh! Muchachos, ya me siento poderoso. Vidrio, terzo. Bueno, me lo llevo. Chinga su madre. Ese humano debió escribir esta nota. Día 166. Hoy me he reunido con alguno de los líderes de los pueblos que tienen una cámara. Entonces, el que estaba dentro también era la nota de un humano. ¡Qué buena onda! Llevo meses cartografiando las rutas más cortas que conectan esos lugares ancestrales. Las cámaras son muy importantes para el brillante futuro que nos espera. También he descubierto que puedes acceder a cualquier pueblo si elaboras un brebaje de poder. A los jefes le encanta. ¡Ah! ¿Cámaras? ¿Qué es eso? Parece que allí podría encontrar respuestas. ¿Podrían ofrecer algún lugar en el que vivir? Hmm. Debería ir a verlas. El humano las marcó en el mapa. Oh, ¿ya vieron qué pinche noble es este carnal, el Huey, muchachos? Es noblecísimo. O sea, este güey está viendo dónde va a vivir su racita, dónde va a estar su abuelita ahí, muchachos, ¿no? En cambio, no manches, otros héroes son como de... Eh, vale madre, ¿no? ¡Ah, diablos! Ahora entiendo, ahora entiendo. ¿Saben qué? Ya tengo, creo, lo necesario. Vamos a hacer nuestra primera. ¡Uy, qué bonito! Mira nada más. Tenemos... ¡Uh, nos faltan dos más, chinguenas más! A ver, a ver... ¡Uh, no tenemos para los pantalones! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pinche triste! A ver, ¿qué más podemos hacer? ¡Oh, oh! No tenemos para nada, muchachos. ¡Temorios! A ver, aquí el chiste era que ponernos unas pantuflas, ¿no? Así bonitas. Nos falta telosa. Bueno, la cuerda la puedo hacer, pero el petromusgo no sé ni dónde caramba se encontrar. La telosa, no me acuerdo con qué se hace, pero vamos a ver. Vamos a ver. Pues me voy a aventar un pinche clavado, que qué huevo andar haciendo este desmadre. Por último, vamos a hablar entonces con el... Con mi amigo, el... 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 Grú, o cómo se llama se llama? ¡Grop! Para que nos haga unos hechizos ahí a ver qué tranza, ¿no? A ver si de pura casualidad nos hace una... Algo, ¿no? Algo que nos ayude ahorita, porque como pueden ver las recetas o los... Esas ondas para poder acceder a esas cosas, a la protección de esa madre, como que está todavía muy difícil. Todavía no tenemos, este... Onda. Equipo, todavía me falta encontrar más. Hijo de tu madre, voy a hablar contigo y si no, tengo que regresar a esta madre. Buenas. He encontrado cosas, señor. Señor. Doncito. Ey. Hijo de tu madre, no me deja. ¡No me deja! Entonces sí tenía que... Ya vine, ya vine. A ver, préstame este. Porque acá está muy solito. Eso. Lo voy a poner aquí, ¿eh? No me lo estoy robando, no te estoy robando, solamente lo voy a poner aquí. Yes. Se ve bonito, ¿a poco no? ¿No? ¿No? Bueno. Pues vamos a adelantar el tiempo, muchachos, para llegar a esa chingada casita de mon... Ah, es que había más espacio arriba, muchachos. Esto parece una especie de onda avanzada. Uh-huh, me van a ayudar un poquito más. Parece que tendré que elaborar alguno que no sean guajiros para lanzar. ¿Qué chingada será eso? ¿Y jarros o guajiros? No leí bien, maldita sea. A ver, flechas afiladas. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Ya me dieron arquito, muchachos. Esto significa que puedo matar más chido en vez de aventar piedritas. Aunque las piedritas son peligrosas, déjame decirte. Los arcos son unas potentes armas. A distancia, pero necesitan proyectiles para disparar. Todas las criaturas de la isla tienen puntos débiles. Atacarlos ocasionará potentes golpes críticos. Vertebra. ¿Qué más? Te quedan muchas aventuras por delante. Siga. Ah, ok. También puedo. O sea, hay este... ¿Cómo se llaman? Este, algunas misiones que me puedo saltar. Mira nada, mach. Mira nada, na, na, na. Mira nada, mach. Mira nada, mach. Y este... ¿Qué pasa con este? Ah, es lo mismo, es lo mismo. No se preocupa, es lo mismo. Bueno, entonces, yo creo, muchachos, vamos a terminar esta aventura aquí porque se está poniendo bueno, se está poniendo interesante. Como ven, ya tenemos algunas cositas nuevas. Tenemos que entregarle, este... Una de los orbes que teníamos ahí guardados al buen Grop. Y ok, terminamos, nada más que nos diga, ¿sabes qué? Ya está, güey, esta madre ya que nos diga qué hacer y dónde irnos. Y ya dejamos este capítulo aquí. Para no hacerla cansada, ¿no? Lo más seguro es que nos diga, oh, qué bonito orbe, demonios, me encantan. Saben muy chido con leche en las mañanas o algo así, ¿no? Una madre, y ya después nos va a decir como, ahora tienes que ir a Flufflingurk, el lugar donde están los Flufflingurks que tienen que darte esta llave o algo así, muchachos. No tengo idea, pero seguramente es así. Buenas, ya llegué. Grop, he encontrado uno de esos orbes. Oh, mira nada más cómo brillan con ese resplandor de siempre. ¿Qué son en realidad? Son piezas de historia antigua, dicen. Colocadas por una especie olvidada a tiempo atrás, más olvidada incluso que nosotros, los Huma Boots. No soy más que un mero coleccionista. ¡Ay, qué emocionante! Mira nada más si le pegamos aquí a una buena fibra buena, ¿no? Hagamos un trato, pequeño humano. Si me encuentras más de estos, te confeccionaré una bolsa más grande. Así podrás recoger todavía más. Ahí está, pues ya tengo varios. Así que empieza de una vena. Ya tengo unos. ¡Ah, qué chismoso! Dice, justo ahorita había terminado tu bolsa nueva. Güey, ya la tenías, güey. No me fui a ningún lado, chau. ¿Sabes? A ver, el siguiente es algo especial, pequeño humano. Te la cambiaré por 25 orbes de anfibus. ¡Ve, moni, nada más tenía 5! Tendré que buscar bastante, pero viendo esta bolsa va a andar a la pena. A ver cómo está mi bolsita. ¡Oh! O sea, ¿ya puedo cargar más o qué chingado? La tengo que equipar. A ver, ve, 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 ve. Es que tengo ahí, ahí. Supongo que ya tengo todo ese espacio, ¿no? Quiero pensar. Vamos a equipar esta madre. Perfecto. Ya tenemos. ¡Ay, qué bonito, muchachos! Y hasta aquí vamos a dejar este capítulo que se puso bastante interesante. Ya nos explicaron más aquí. ¿Aquí duermes, carnal? Ah, con razón. Mira qué buena onda. No, pues aquí sí cabes. Aquí es más seguro que te acuestes. Bien bonito. Pues desde la cama del buen Grob, muchachos. Nos despedimos. Dejamos este capítulo hasta aquí. Y ya lo continuaremos en unos días más, muchachos. Así es que mientras sí llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó, también pueden recomendarlo. ¿Por qué no, demonios? Dejar un mensajillo ahí, un comentario que yo lo voy a leer, muchachos. Y les deseo que tengan una bonita tarde. Yo me voy. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Gracias por ver y apoyar el canal. Bye. Despídete, Grob. Bye.